Debemos ya pasar la página a la escogencia de las primarias del Partido Revolucionario Moderno para abordar la escogencia de los candidatos de todas las organizaciones políticas en aquellos lugares donde o fueron reservadas las plazas, o se escogerá a través del método de encuestas, o se hará alguna asamblea de delegados para la escogencia de las distintas candidaturas. De los partidos que han estado avanzando, bueno, el caso del PLD y el caso de la Fuerza del Pueblo, poco a poco, en una especie de goteo, han ido dejando caer en las zonas donde no hay ninguna posibilidad de negociación o, en su defecto, en las zonas donde hay una negociación que es tan fácil concluir, que es tan avanzada, que puede permitirse la declaratoria del candidato, de quien encabezaría esa alianza en caso de, bueno, pues ya por ahí se ha comenzado a trabajar. ¿Qué sucede? El 29 de este mes se concluye el plazo que la Junta Central Electoral otorga para aquellos candidatos que deberán ser escogidos bajo las modalidades antes señaladas, o a través de encuestas o a través de asamblea de delegados. La Junta ha pedido que los partidos informen cuál será el día en que se realizarán estos propósitos porque la Junta debe supervisar que todo marche en orden. Si es una asamblea de delegados, debe supervisar a través de sus técnicos que las cosas se cumplan conforme a lo que la ley establece. Si es encuestas, bueno, hay una resolución de la Junta Central Electoral que establece las formas en las que las encuestas deben hacerse, bajo cuáles modalidades, indistintamente de la firma que se contrate para esos fines. Entonces, a partir de ahí, debemos señalar también que el 23 de este mes se deben corregir las listas en el caso de los regidores, por ejemplo el PRM que mandó a votación a través de primarias a sus regidores. Regidores, aguántense, esperen ahí, no celebren todavía porque recuerden que hay unos plazos y unos mecanismos y unas reservas que hay que cumplir, unas cuotas que hay que cumplir. Dígase que hay muchos regidores que, por ejemplo, en su localidad se tenían que escoger 15 regidores y salieron 10 hombres y 5 mujeres. El regidor que quedó en lugar 10 no celebre que no va. El regidor que quedó en lugar 9 tampoco celebre que posiblemente se quede porque hay un establecimiento de ley que dice que no debe haber de ninguno de los dos sexos más del 60%. Dígase que si hay un 60% de mujeres, el 40% restante de hombres. No puede haber un 66% de mujeres, pero tampoco puede pasar lo antes señalado con los hombres. De manera que, fíjense cómo ahora ya las cosas se van acomodando. Hay cierta desesperación, hay cierta desesperación en los niveles de candidaturas de los partidos políticos donde la decisión partirá de las encuestas. Porque ya los precandidatos no quieren ser precandidatos en ninguna de las organizaciones políticas. Quieren ya ser candidatos o sencillamente dejar acabar su proceso de campaña. Por varios elementos. Y atención, Partido Revolucionario Moderno, atención, Partido Fuerza del Pueblo y atención, Partido de la Liberación Dominicana, que son las tres estructuras políticas más grandes del país. Si no deciden eso antes de esta semana, la próxima, indistintamente de que la Junta tenga un plazo establecido, hay mucha gente que se le va a sentar, que se le cansó en las manos. Se le cansó en las manos porque, señores, un precandidato no consigue recursos, pero le piden como a un candidato. Un precandidato en la calle moviliza y reactiva y estimula a la dirigencia, sí, pero es incapaz de salir y traspasar la frontera de la dirigencia porque no tiene garantías de que será el candidato. Entonces, eso está pasando a nivel nacional en esos tres partidos, y hablo de esos tres porque son los más complejos, pero ocurre a nivel nacional con todas las organizaciones políticas. Señores, aquí hay gente que está sentada ya, que dijo, no, 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 que yo no voy a la calle un día más hasta que no se decida esta situación. Se percibe incluso en la baja del activismo. Claro, hay mucha gente sentada. Señores, yo conozco candidatos a diputados en las principales fuerzas políticas que han emplazado a su dirigencia a que presenten las encuestas. Ya el PRM las hizo, por ejemplo, y se supone que el PRM las iba a presentar ayer. Ya la fuerza del pueblo hizo encuestas y midió cuáles son sus candidatos. ¿Y por qué no la presentan? Ah, no, que se me sientan algunos. No, no, no. Es que ya, señores, hay que salir a buscar recursos, por ejemplo. Y aquí ningún empresario está dándole recursos a un precandidato. Señores, que son demasiados. Imagínense que comiencen a repartir cuartos para gente que no está en competencia. Estoy hablando de la política pura y dura, no estoy hablando del deber ser. Estoy hablando de la realidad política. Sí, pero, no, pero que vayan avanzando. Sí, pero es que ya donde hay tres candidatos alcaldes, en esa demarcación es uno el que va. Y ese uno que va, necesita estar seguro de que será él para ir donde sus amigos y decirle, señores, ahora sí, miren, los 200 mil pesos que ustedes me prometieron, démelo, que hay que mandar a Segorra. La 200 vallas que me ofrecieron, entréguenmela, que hay que colocarla ya. Los mil folleticos de impresión, démelo, que hay que hacerlo. Pero siendo precandidato no se puede hacer. Entonces, los partidos, indistintamente de la regulación de la Junta, hay cosas para las que no necesita esperar la última hora para comenzar a proclamar gente. Yo creo que es un error de la mayoría de las organizaciones políticas esperar a último minuto. ¿Por qué? Porque, sobre todo en la oposición, señores, el gobierno no tiene problema de recursos, el PRM no tiene problema de recursos, el que tiene que salir a buscar cuartos fuera, es el que está en la oposición, el PLD, el PRD, la fuerza del pueblo, que tiene que comenzar a tocar puertas temprano, porque él no tiene problema de recursos, el gobierno. Y nunca ha sido así, no es exclusivo de este gobierno. Cuando el PLD era gobierno, no tenía problema de recursos. Cuando el reformista era gobierno, no había problema de recursos. Cuando lo era el PRD, no había problema de recursos. Señores, es que si va un funcionario a pedirle un favor a un empresario para respaldar una candidatura, no está yendo un candidato, está yendo una persona que le puede resolver los problemas de forma inmediata. Porque el director de asuntos medioambientales de las carreteras, por decir una institución que no existe, cuando vaya a pedirle al que planta los árboles y al que tiene la contrata de que planta los árboles, sabe que lo que está haciendo un favor, que va a encontrar respuesta de inmediato. Pero el otro, el que está en la oposición, no se sabe. Y si va a una oposición electiva, no necesariamente puede pagar de inmediato. Y esa es la política, señores. Esa es la política. Además, vamos a dejarnos de engaños, señores. El funcionario que coge de la caja chica de la institución y coge los cuartos y hace su gestión, o que los tickets de gasolina que están llamados a usarse para la institución, se los da a los compañeritos para que puedan resolver la diligencia de campaña. Ese no es el problema del gobierno. O sea, la oposición tiene ese problema, el gobierno no lo tiene. Y por eso es que el PRM puede darse el lujo de proclamarlo, de decir el 29 cuáles son los resultados de las encuestas. El mismo 29. Pero la oposición no puede hacerlo. Un día sin buscar recursos y sin llamar gente, y sin comenzar a curar heridas, porque eso es otro tema, hay hilo descontento. ¿Usted cree que así como está Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, en el PRM, no van a tener en la fuerza del pueblo y en el pele de gente? Claro que lo van a tener incómodos. Hay que darle tiempo a que curen esas heridas. ¿Cuándo ocurrirá? Después de que se venzan los plazos, más próximo a las elecciones, mientras más tarde se abren esas heridas, más tiempo tiene usted que esperar para que se curen, o más próximo a las elecciones puede pasarle. Entonces, me parece que los partidos, y es un llamado sobre todo a los partidos de oposición, pero no es exclusivo a los partidos de oposición, porque el PRM tiene a todos sus candidatos a diputados en la misma situación. Desesperado por conocer los resultados de la encuesta oficial, porque ellos tienen sus encuestas, pero es de la oficial, porque esa es la que vale. La que ellos tengan no les significa nada. La que le vale realmente es la que está de aquel lado. Entonces, eso es necesario, porque a partir de ahí se pueden establecer las estrategias y las tácticas de la campaña electoral a partir de este momento, curar heridas, pasar manos, dar besos y abrazos, y comenzar a hacer el trabajo político real, más que hacia adentro de la organización, hacia afuera. Y eso va a permitir el fortalecimiento de las estructuras políticas de cara a las elecciones de febrero y de mayo de 2024.